¡Hola! Aquí nos reencontramos. Segundo programa de Juntos, pero no Revueltos. Vamos a... ¡Un aplauso! A esta segunda semana de análisis, Vale. Buenas noches. ¿Cómo ustedes? A usted que... Señora Indira Urbaneja, ¿cómo está usted, señor Pedro? ¿Cómo le va? Calentando los motores. ¿Cómo estás tú, Pedrín? Todo bien, todo bien, todo tranquilo. Por este programa nadie está apostándole a nada. Sin embargo, nosotros estamos condenados al éxito. Sin duda alguna. Condenados a, digamos, a reverdecer las redes sociales. Sin duda, a dar la batalla comunicacional que en este momento es vital. Porque yo creo que en momentos, bueno, del fake news, en el momento en el que inundan las redes con aquellas granjas de bots, que nosotros salgamos a decir, a tratar de decir coherencias dentro de las incoherencias, creo que le hace un bien al país, incluso a nuestros haters. Porque los ubicamos un poquito de por dónde va la cosa. ¿Qué dice el señor Michel Caballero, por favor? Bueno, muchas cosas están pasando en el tema electoral. Bueno, avanza este cronograma. Ya llegó a la Unión Europea, llegó la gente del CELA también a nuestro país, expertos electorales. Es decir, bueno, el Centro Cárter, todo el mundo está diciendo, todo el mundo quiere estar... Pendiente del abuelito Cárter. El abuelito Cárter siempre es el encargado de, bueno, de generar las condiciones y la confianza, al menos, en términos electorales. Ha sido un buen enlace de nosotros los venezolanos con los Estados Unidos. La verdad que sí, yo reivindico el trabajo del Centro Cárter. Y del CNE, ¿cómo va el CNE? Porque, bueno, no toca fácil, ¿no? No le toca fácil tampoco al doctor Amoroso. Sobre todo, bueno, venimos de procesos complicados y este sin duda parece una encrucijada. Hay momentos en los cuales se ha dicho que el imperialismo norteamericano quiere reimponer, ahora de una manera renovada, la doctrina Monroe sobre América. Eso no es malo, porque eso lo sabemos. Mira, la doctrina Monroe va a seguir ahí y no la van a desechar hasta que algún día el gobierno de Estados Unidos cambie su postura imperial, que eso yo lo veo muy difícil. Lo que no debe ser posible es que venezolanos, es que gente nuestra, gente que se dice llamar venezolano, yo no creo que ellos sean venezolanos, defiendan esa doctrina. Y, bueno, ya hablaba, el programa pasado hablamos de esas infelices declaraciones del patio trasero, pero... Uy, no, no hablo más. Esas declaraciones fueron horribles. Sin embargo, yo veo un cambio y veo movimientos en el ámbito de la política exterior de los Estados Unidos. En estos días, el señor Joe Biden decía que el cargo de espionaje a Julian Assange, pues estaba planteándose retirársele. O sea, pudiésemos estar a portas de la liberación de Julian Assange, no sabemos. Mira, ese ha sido un tema que le ha pesado a los norteamericanos. Estamos en campaña, ya la campaña norteamericana empieza a avanzar, empieza a entrar en calor. Y, bueno, los demócratas de izquierda le exigen a Biden esta acción. Entonces, él tiene que escoger entre esto, que además viene muy golpeado con el tema de la guerra, porque también los demócratas de izquierda le han reclamado por la ocupación de Israel en Gaza. Entonces, digamos que esta acción en favor de Julian podría ayudar a Biden a reposicionar. Pero si se logró fría a Alex Sá, se puede lograr fría a Sánchez. Y debería ser un clamor mundial porque estamos hablando de los medios de comunicación. Estamos hablando de la libertad de expresión. Y por eso nosotros, que somos fieles defensores de la libertad de expresión, desde acá, desde Juntos Pero No Revueltos. No sé si todos están de acuerdo, pero yo sí. ¡Qué democrático! Mira, yo te voy a decir algo. No, porque aquí también hay puntos. Aquí nosotros en todo no estamos de acuerdo. No, no, siempre estamos en todo. Y cuando no estemos de acuerdo, voy a colocar esto. La próxima semana yo también voy a traerme el alma. Pero mira, tú tocaste un punto interesante que antes que avancemos con nuestro libreto, no quiero dejarlo escapar. El tema de Alex Sá crea un precedente en lo que es, digamos, las acciones o las negociaciones de Estados Unidos. Primero porque se decía que era imposible, porque todos los pronósticos eran que como el señor no había recibido condena, pues no podemos interferir con el departamento de justicia. Y como no se había declarado culpable. Pero fíjate algo, después le retiran todos los cargos. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes dos y a la audiencia. ¿Cómo es que yo a Estados Unidos, después que monto la mega operación para capturar a Alex en Cabo Verde? Porque eso fue una mega operación. Un buque de guerra. Logística. 50 mil dólares diarios. Militar, armamentista, porque la gente no sabe. La gente cree que fue que Alex lo agarraron en un aeropuerto y listo. No, ahí movieron buques de guerra. Hay gente que no sabe que ahí se movió un buque de guerra. Y no se sabe. Estacionaron al frente de la isla de Sal. Ya va, y lo que le ofrecieron, lo que el gobierno norteamericano le ofreció al gobierno de Cabo Verde para que de alguna forma los dejaran operar. Construir una embajada de más de 200 millones de dólares. ¿Por qué después que agarras al tipo en esa mega operación, te lo llevas a Estados Unidos, lo tienes preso, entonces no nada más lo liberas, sino que le quitas todos los cargos? Perdón presidencial. Esto es un tema sin precedentes que sin duda alguna, bueno, tú dices, wow, pero entonces ¿para qué hiciste todo este despliegue para después? Entonces, entregarlo y sin cargo. Ah, es que te equivocaste. Y no lo van a asumir nunca. No, bueno, que no lo quieran decir porque implícitamente lo dicen. Al quitarle todos los cargos, imagínate tú. Y que hay un elemento interesante, que es que le levantan los cargos justamente después que él llega a Venezuela. Eso también hay que destacarlo. Porque en ningún momento él, digamos, asumió como eso, como un hecho cierto, ¿no? Claro. Las acusaciones que se le hacían. Sí, y le voy a decir algo a los dos. Yo tengo una fuente que era la que me hacía la cronología de todo lo que pasó con el tema de Alex Saab en Estados Unidos. Y él me dice, Indira, en estos momentos Alex Saab tiene un expediente en Estados Unidos mucho más limpio que el tuyo y que el mío. Claro. Entonces dice, quedó sin nada. Las contradicciones. Lo único que le dijeron fue, no haga una película en Netflix, no vaya a ser una serie de televisión, no vaya a ser tal cosa y absténgase de demandarme. Por favor, se lo pido, por favor. Pero por eso nosotros decimos, si liberaron a Alex Saab y supuestamente el riesgo político, que también nosotros lo analizábamos en el anterior capítulo de Juntos pero no Revueltos, que hay alguna gente que le tiene, tiene una especie de red de fobia porque está, digamos, en tela de juicio el tema de la opinión pública, que la opinión pública es maleable en todo momento. Pero si lo hicieron, porque al principio decían, no, que si sueltan a los sobrinos el riesgo político y el peso político va a ser una cosa. Bueno, soltaron, digamos, le quitaron porque además también fue un mecanismo de chantaje. Liberan a los sobrinos que no tenían ningún tipo de, digamos, de de deuda pendiente con la justicia de los Estados Unidos y no pasó absolutamente nada. Correcto. Liberan a Alex Saab y no pasa absolutamente nada. Al contrario, después les tocaba decir o les tocó plantearse o meterse la lengua en donde les podía caber. Lo cierto del caso es que el tema de Julian Assange es un tema que ha generado revuelo porque además también lo sacaron de la embajada, también lo sacaron de la embajada con el gobierno de Ecuador y eso nos conecta también con lo que pasó, pero eso después lo vamos a analizar. Pero hablando de lo internacional y entrando en materia, una semana movida, una semana movida, vino, llegó a Venezuela el presidente de Colombia Petro, Luego de, ya habíamos comentado, esas declaraciones que quizás no sabemos si fueron por falta de información, por qué, quizás debido a sentirse presionado, porque además Petro hay que decir que tiene una situación bien compleja en Colombia. Lo cierto es que vino y parece que le ha quedado muy clara la situación real de lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, se reunió con Manuel Rosales y tuvo una llamada. Claro que hubo contacto con María Corina. Yo creo que Gustavo Petro se reunió, al menos en una llamada telefónica, tuvo la conexión con algunos candidatos presidenciales. Porque en su mensaje, en su tuit publicó, desde luego del encuentro con el presidente Maduro, dijo, me voy a reunir con sectores, con ese, porque además sabe que son varios sectores de la oposición. Y tenemos, y tenemos que insistir en eso. Yo tengo, mira, yo tengo varios amigos dentro de los candidatos presidenciales, aunque usted no lo crea, aunque usted no le parezca. Rati, tu amigo es Rati. Yo tengo varios amigos, candidatos presidenciales, nos caemos a palo, hablamos, hacemos, digamos. Con Rati. Esto desmonta, y aquí entramos en otro punto, esto desmonta, digamos, esa teoría, esa lloradera de María Corina Machado y de su doble. Recordemos que la señora Corina Lloris es la doble de María Corina. Es el alter ego. El alter ego de María Corina. Y hoy daba unas declaraciones, en estos días daba unas declaraciones, pero súper infelices, diciendo, bueno, que incluso que Manuel Rosales no era opositor. Que cómo Petro se iba a reunir con el que no era opositor. Entonces, fíjate cómo sigue la oposición, lamentablemente perdida, extraviada. Se siguen atacando entre ellos. Y entonces después le ponen la culpa al gobierno. No, es que estamos divididos porque el gobierno nos dividió. Es que estamos mal. No, lo que pasa es que María Corina te quería otro tipo de consideraciones. Ella pensaba que en medio de esa agenda turbulenta del señor Gustavo Petro, después de esas declaraciones desacertadas, inclusive por el canciller, que inclusive el canciller, la señora María Corina creía que el señor Gustavo Petro la iba a invitar a un glamping a hacer, digamos, una supuestamente una correlación, una reunión de alto nivel para que ella supuestamente se sintiera bien. No hubo el glamping, no hubo esa consideración. Hubo la llamada como la hubo con todo. Lo que pasa es que para ella el resto de los candidatos no son candidatos, no existen y entonces entra en la etapa de la negación. Mira, reposicionando la visita del presidente Petro, bueno, vino, qué bueno que vino, alivió muchísimo la situación, la tensión que teníamos. Viene por dos cosas. Viene primero que nada para limar esas pequeñas aferezas. Recordemos que el día anterior había estado nuestro canciller y el canciller de Colombia reunidos también. En Cúcuta. En Cúcuta, recordemos que, bueno, después de sin pases, todos quedamos así como que en shock. ¿Qué viene ahora? Él vino por esto y porque Venezuela sigue ayudando a Colombia a construir su paz. Lo digo el presidente. Están revisando todo el tema de la agenda de las conversaciones con el ELN. Este programa usted lo va a ver el día domingo a las ocho, pero el diálogo comienza el día viernes. Viernes, el día viernes, dos de comienza. Mi cumpleaños. Y el domingo, cuando salga el tuyo, el catorce. El domingo, vamos a celebrar el cumpleaños de quién? De Indriana. De Indira. De Indira. Disculpa. Mira. Mira, que me van a regalar, por cierto. Vamos a ver. Yo no sé, este te va a regalar un osito cariñosito. Un osito dormilón. Un osito dormilón. Amigo estoy dolido. Mira, aquí el canciller de Colombia dice, nunca hemos desconocido al sector de María Corina Machado. Además, él destacaba que, bueno, había tenido algún acercamiento, ¿no? De comunicación con, esto lo decía el canciller. Petro no ha dicho, Petro oficialmente dijo, me reuní con Manuel Rosales. Pero yo tengo información de que hubo una llamada con la señora María Corina. Y no fue una llamada erótica, fue una llamada a la reflexión. Entonces, para cerrar el tema de Petro, creo que es muy positivo su visita, de que haya venido a Venezuela. Esperemos de que en los próximos comentarios, que les toque hacer primero, llame, consulte. Creo que se tiene que reunir con todos los sectores, muchachos, y esto sí quiero ser bien enfática. Sí, hasta con Luis Ratti. Sí, la comunidad internacional no puede seguir escogiendo con pinza su interlocución en Venezuela. Porque más bien le hacen un flaco favor a la oposición, los divide más, porque entonces empiezan las pugnas. Bueno, Petro habló con Rosales, pero no habló de repente con Ratti. La Unión Europea vino y se reunió con Brito, pero no se ha reunido todavía, no sé, con el señor Edmundo González. Lo que pasa es que la... Vamos a empezar a hacer la campaña en el mundo, porque me parece que es injusto lo que está haciendo con él. La oposición venezolana considera que las reuniones con Gustavo Petro tienen que ser una especie de confesionario, de, digamos, para ellos librarse de las culpas, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y Gustavo Petro, hasta donde yo tengo entendido, no es psicoanalista para poder hacer este tipo de reflexiones o este tipo de terapias. Gustavo Petro es simplemente un presidente que también tiene muchos problemas y además hay muchos problemas en Latinoamérica que hay que atender. La violación a la embajada en donde se está pidiendo que hasta que retiren Ecuador de la ONU, ¿no? Este, eso es un caso candente que está ahí y que ha removido la política internacional y la política nacional, porque desde acá, desde Venezuela se ha condenado el hecho ecuatoriano, pero López Obrador también vino en una ofensiva y por eso es necesario. Y todavía el tema de Palestina que sigue doliendo y que sigue llamando la reflexión. Bueno, eso es uno de los tantos temas. El otro es Manuel Rosales. Manuel Rosales todavía estuvimos entrevistando esta semana a Antonio de Carri y él decía algo importante. A mí me llamó la atención porque Carri decía, digamos parafraseándolo, él decía algo así como que Manuel Rosales siempre tuvo en mente inscribirse. Él decía, yo no me inscribí de la noche a la mañana. Tuvimos varios días recabando los requisitos y los presentamos porque Manuel aparece, Manuel Rosales aparece como que él levantó el teléfono o llegó al sistema y lo abrió. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Una cosa increíble. A las 12 y 56. A las 12 y 56. Entonces, inclusive él dice, la plataforma engañó a María Corina Machado. O sea, los partidos tradicionales, entre comillas, engañaron a María Corina. ¿Tú crees que eso fue así? Es que no solamente creo. Tenemos que recordar que en el programa pasado lo dijimos aquí. Ya hay un precedente. Ya esta película sucedió. O sea, nosotros seríamos unos especuladores de oficio si esto no hubiese ocurrido antes. Pero esto le ocurrió a ella en el 2015. La traicionaron, inscribieron a Freddy Guevara y no inscribieron a sus institutos, que era la señora Isabel Pereira. Entonces, no estamos especulando. Esto es una especie de déjà vu, ¿no? Correcto, correcto. Aquí ninguno de los tres estamos especulando. Cuando decimos a María Corina Machado, la traicionó fue la propia plataforma. Pero aquí hay un hecho que no podemos dejar pasar bajo la mesa. ¿Quién estuvo el día que el CNE convocó para seleccionar la posición de las tarjetas? Juan Carlos Caldera, que estaba detrás de María Corina Machado. Juan Carlito. Apareció. Yo estuve a punto de lanzarle un sobre. Agarra tu sobre ahí, Juan Carlos Caldera, por favor. Juan Carlito. Juan Carlito salió a escoger. Y es más, yo lo vi muy feliz. Yo no lo veía del molesto. Lo vi con su lapicito en su pantalla inteligente. Escogiendo su lugar en el tarjetón. Es la hipocresía. Es la hipocresía, pero a ellos no les conviene decirle al mundo que ellos sí tienen una representación en el tarjetón. Que se llama el mundo González. Que sí tiene un candidato. ¿Cuál es el problema? No, lo que pasa... ¿Es filósofo también? No, el currículum de él no está... Porque lo que sí te quiero decir, María Corina, es que cada vez que tú te quieras inscribir en el Consejo Nacional Electoral, esto va a pasar. Pon ahí, Poncha, por favor, Marquito. Esto va a pasar. Corina Llori, esto va a pasar. No, ya no. Y otro candidato, esto va a pasar. Bueno, es que además la ficción de los 10 días antes de la elección para modificar eso, eso ya se demostró que eso no existe. Eso no va a ser posible. Ahora, fíjate, ¿qué iba a pasar con María Corina? No se pregunta después del 28 de julio. Porque ella todavía sigue haciendo alarde en las redes sociales. Agradecemos a yo no sé quién, le escribió Italia, agradecemos a no sé quién, congresista tal. Lo mismo que Guaidó, eso parece un papel al carbón. Pero, Michelle, ¿tú no te diste cuenta que ellos habían planteado que supuestamente venían a una ofensiva internacional y que iban a hacer una serie de protestas? Mira, en Madrid ellos tienen gente que jode. Nosotros que estuvimos por allá haciendo algunas gestiones por el tema de la libertad de Alessá en Madrid, mueven gente que jode. Yo vi 20 personas en una plaza de Madrid. Sí, pero aquí es donde yo voy a diferir de ustedes dos. ¿Por qué? Porque ella tiene un plan. Ella tuvo presencia, porque además eso se monitoreó, 55 ciudades. No importaba si habían tres gatos. Mira, había una foto en Argentina, en un lugar en Argentina, que había tres personas, eran dos personas y un niñito. A ella no le importa si habían 30, 40, 50 o 100. María Corina está haciendo el preámbulo para su gobierno interino. Porque el peso que tiene eso, cuando tú dices, yo tengo capacidad de convocar en 55 países. Ah, no importa que eran tres, cuatro gatos. Pero ella hoy, en ese sector de oposición, puede decir, yo soy la única que convoca. Que convoca. Yo estoy convocando. Así convoques a medias. Aquí es donde entramos. Así convoques a dos gatos. Aquí es donde entramos nosotros, que a veces dicen, no, ustedes lo que hacen es reírse análisis. No, aquí hacemos análisis bien profundo y metemos el dedo en la llaga. Lo que pasa es que lo hacemos de una forma muy rosa. Claro, pero en el proceso de escalonamiento, yo lo que he visto es que de repente ellos han venido retirando y retirando y retirando apoyo. Pero ella está haciendo campaña y esta semana estuvo en Yaracuy. Ah, pero ¿qué va a hacer con esa campaña si ella no...? O sea, ¿qué busca ella? ¿Ella quiere posicionarse como líder, entre comillas, de la oposición, sabiendo que no se va a poder postular y no va a ser presidenta de nada? ¿O ella va a insistir para reeditar el guión Guaidó de que yo soy presidenta interina? El ECA por nadie. Yo siempre lo he mantenido y ahora con más fuerza lo sostengo. El plan de ella no es electoral, el plan de ella no es el 28 de julio. El plan de María Corina es, primero que nada, que la oposición fracase, que vuelva a ganar Nicolás Maduro. Desconocer las elecciones. Si hay una persona que hoy quiere que Nicolás Maduro gane, es María Corina, porque eso le permite a ella decirle a la oposición... Plantearle el... Maduro ganó, fue por culpa de ustedes, porque no me apoyaron a mí, porque no se restiaron conmigo. Yo voy a... yo sí ahora voy a seguir hasta el final. Mueren esos sectores de oposición desde el punto de vista del radicalismo. Sí, pero uno no necesita ser tampoco extremadamente hermenéutico en las investigaciones. Nosotros, por ejemplo, sabemos que el señor que tiene bastante incontinencia verbal, que es el señor Donald Trump, no haría el segundo gobierno del interinato 2.0. La pregunta es, ¿le compraría a la comunidad internacional el paquetazo de un segundo gobierno en el exilio? Que además sería más difícil, porque ya no sería bajo la base de la figura de la Asamblea Nacional, sino que ella tendría que decir, apóyeme, porque yo... Por eso digo, de líder. Decirle a ella, yo soy líder. Dos cosas no van a pasar. Primero, que Donald Trump no va a apoyar a María Corina en una segunda aventura, porque eso le generó bastante riesgo y bastante, digamos, imágenes negativas. El solo hecho de que nosotros estamos a portas de una guerra, una guerra que tiene su expresión ahorita con el tema del bombardeo de Damasco, con el tema de que Irán en cualquier momento puede responder y eso se puede convertir en un escenario bastante dantesco, ¿verdad? Y el otro tema es que el señor Donald Trump tiene una serie de aliados, digamos, de amigos. De hecho, en estos días decían que Donald Trump era el candidato de la paz. Porque se reunió con el de Corea del Norte, porque se reunió con Putin, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho ese de que planteen como una esperanza fallida, ¿verdad? Una retórica que está condenada al fracaso, que es el tema de que María Corina va a ser apoyada por Donald Trump. Ese cuento no se lo coman de manera fácil. Estamos haciendo un consejo. Y el otro tema que es el tema de la reactivación de las sanciones. A Estados Unidos no le conviene entrar en un conflicto espurio con el caso venezolano de, por ejemplo, ya se está planteando de que la sanción está número 49, ya se vuelva a extender, digamos, renovar la licencia 49 hasta después de diciembre. Inclusive se lo van a endilgar al candidato presidencial que quede como presidente en octubre. Entonces, este tema de que yo voy a contar con el apoyo de Donald Trump y yo voy a quitar el tema de la renovación de la licencia 49 es mentira. A los gringos les interesa el petróleo venezolano. Ahora, hay otro tema también que yo, bueno, uno se pregunta. Viene la elección del día 28 y, bueno, gana el presidente Maduro. ¿Crees tú que en el escenario, es distinto a lo que ocurrió quizás o lo que pasó en el año 2015 o en el año 2019, hay países que tú crees que no vayan a reconocer ese proceso electoral? ¿Es distinto el escenario político internacional con respecto al año 18? Bueno, aquí vamos. Pedro había dado la respuesta. Yo se la voy a reposicionar. La respuesta es, ¿compran o no compran el plan? Eso depende de si hay guerra en el Medio Oriente. Eso depende de la estabilidad geopolítica. Este tema de si reconocen o no reconocen a Maduro está directamente relacionado a cómo se va a mover el tablero. En todo caso, si el tablero, como hoy todo apunta al momento en el que estamos haciendo este programa y sale del programa. Todo apunta en que el Medio Oriente está entrando on fire, está entrando bajo fuego. Siendo eso así, a Estados Unidos y a los aliados no les interesa un problema en Venezuela. Les interesa, por el contrario, seguir entendiéndose con Nicolás Maduro, que aquí es donde entonces los radicales dicen que a mí el gobierno me paga. Mira, aquí traje la plata. Este fue el último bono de guerra que me pagó Maduro. Aquí traje mi plática con esto. Te voy a invitar a salir. El monopolio. Aunque sea un perro caliente en Plaza Venezuela. Y yo les voy a decir por qué me paga el gobierno según ellos y aquí está el dinero. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro hoy es el único que puede garantizar la estabilidad, gobernabilidad del país. Usted me dice, bueno, pero tú te volviste lo que queremos, Camilo, que queremos que Maduro salga así. Pero es que, señor, gobernar Venezuela no es fácil. Un gobierno poschavista es la cosa más difícil y compleja que va a tener que enfrentar. Más gantesca. Que va a tener que enfrentar la oposición. Y por eso es que muchos de ellos prefieren seguir en el exilio que venirse aquí a construir una fuerza política porque saben que no van a poder gobernar. Gobernar después del chavismo no va a ser fácil. Los grados de... Yo no veo en ningún momento una entrega directa del chavismo a la oposición. ¿Cómo que no la ve? No entiendo ahí. No, yo lo que creo que en algún momento puede haber una variación dentro del chavismo como existió en el peronismo y puede ir habiendo una variación dentro del mismo chavismo que termina en algún momento entregándole el poder a alguien de oposición y el chavismo vuelve otra vez al juego como en cualquier juego democrático. Pero hoy, ¿ustedes no ven posible que gane Manuel Rosales y que Manuel Rosales pueda realmente gobernar al otro día eliminando todo el chavismo? No, no. Porque además, si Manuel Rosales todavía no ha podido ser candidato al unísono de la oposición, imagínate la variabilidad, ¿verdad? Imagínate la expresión disonante en términos, digamos, políticos, éticos, morales que hay dentro de la oposición. El gran problema que tienen hoy los candidatos de oposición es que si ellos no logran unificarse entre ellos mismos, no logran unificar sus fuerzas, ¿cómo logran unificar el país? Y esto es un país que necesita reunificación. Gobernar este país, mira, yo, imagínate tú que el candidato opositor que llegara a ganar, lo primero que tiene que hacer al otro día es ir a saludar a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y a Padrino López, ministro, y a todos los gobernadores, y al fiscal Tare William Sapp. No es fácil, señores, o sea, hay dos formas, muchachos, siempre lo he dicho, de hablar de política. Desde la real política, donde tocamos temas álgidos como esto, donde la gente dice, bueno, pero ¿qué me estás queriendo tú decir? Que Maduro nunca va a entregar el poder o que nos tenemos que calar el chavismo forever. No, eso es una discusión y es responsabilidad de la oposición construir ese puente de plata para que en algún día, en algún momento, el chavismo suelte el poder y se los pueda entregar a ellos. Ahora bien, y hay otra forma de analizarla, con los intestinos, que es con lo que normalmente ellos hacen, analizan la política de los intestinos y por eso es que se caen a mentiras a ellos mismos y les caen a mentiras a su gente. Pero hay un sector opositor que no necesariamente es el radical, mientras que Rosales todavía no sabe si va a llegar o no va a llegar, porque Rosales dice... Si se inyecta votos o no. Te entrego la tarjeta, no te la entrego, la agarro, toma, la te la presto. Hay otro sector que está avanzando, que parece una oposición, entre comillas, quizás más potable o una oposición, digamos, que no va por lo radical, que es donde ya se está hablando de quizás algunas alianzas, ¿verdad? Carrey dijo, en los próximos días conocerán de sectores o candidatos de estos que están inscritos, por cierto, que es lo que vale para esa sustitución, o mejor, he dicho, esas alianzas o renuncian, me van a apoyar. ¿Quiénes serán? ¿O quiénes podrían ser? ¿Quiénes podrían ser? Y él me habló de cuatro. ¿Van a quedar tres o cuatro? ¿Van a quedar tres o cuatro? ¿Qué van a quedar? No me dijo nombre. Pero van a quedar tres o cuatro. Ahorita es muy rápido hacer el análisis, claro. No, es que cuando usted vea este programa apenas van a faltar 105 días para la elección y es muy rápido decir cómo van a terminar la alianza. ¿Y faltan qué? ¿Hasta el 18, 19, hasta qué día? ¿Hasta el 20 de abril? ¿Hasta el 20 de abril? Mira, lo que sí te puedo decir es que ese tarjetón no puede quedar con 12 candidatos. Para ellos va a ser muy cuesta arriba salir a defender o a buscar el voto, incluso en el electorado, con tanta división. ¿Cómo defienden la postura de por qué no fueron unidos? Pero fíjate algo. Hoy, si hay una sustitución que se está discutiendo es, y lo tenemos que decir, la de Manuel Rosales o la de Mundo González. Porque yo no veo difícil que entre los que son Encarri, Brito, Luis Eduardo, Juan Carlos Alvarado, entre esa gente termina de haber algún tipo de alianza. Lo que yo sí veo difícil es lo que están haciendo ahorita, que están tratando de doblegar a Manuel Rosales, como la señora María Corina. ¿Tú no ves a Rosales renunciando? Mira, yo creo... ¿Para apoyar a quién? Bueno, yo creo que si lo hace... Rosales seguirá. Yo creo que si lo hace, muere. Como el llanero solitario, hermano. Si Manuel Rosales declina a favor de Mundo González, o sea, muere. Sí. Muere, inclusive pensando en la regional. Muere. Ahí murió. Muere. Porque con qué cara se presenta él ante los julianos. Recuerden que esta es la última elección, digamos, el último signo político que tienen estos sectores, hermano. Son personas que tienen 74 años, 76 años, que ya es la última. Pero la señora Lloria está ahí. Sí. Bueno. Pero que siga de comentarista deportivo, hermano, porque es el único lugar en donde yo la he visto que ha logrado revitalizarse, hermano. Mira, fíjense algo. Es tendencia. A la Madrid. Lo que se está jugando en este momento en el sector más extremo es el apoyo, o bien sea de Mundo González, renunciando a favor de Manuel Rosales. ¿Qué va a pasar? Eso va a pasar. O Manuel Rosales renunciando a favor. Yo también le doy mucha credibilidad. Yo soy pitonizo, hermano, y yo les digo una cosa. El señor Edmundo González va a renunciar a favor de Rosales. Rosales va a quedar como el llanero solitario y va a transitar, digamos, en el condenado al fracaso. A él le va a pasar como a Henry Falcón. Claro, pero en ese... ¿Cómo? Como a Henry Falcón en el año, en el 18. ¿Qué le pasó? Que fue cuestionado, que lo atacaron, que le decían a la CRAN, que era gobernero, y se le quedó con las tablas en la cabeza después. El problema de Henry fue que no fue a defender. Y después desconoció las elecciones. Porque no defendió sus votos, además. Primero tuvo una votación importante. Y todavía no había llegado al mediodía y ya el tipo estaba cantando fraude. Esos son los errores que en política no deben comer. Y mira, y ahí está condenado a pintar paredes allá en Barquisimeto. La almiranta Carmen Meléndez después le dio una pela. Está tratando de revivir. Está tratando de revivir. ¿Qué es lo que Rosales se ve en ese espejo? Si yo me retiro, ¿cómo me presento después? La pregunta no es esa. La pregunta es, en un escenario que yo también le doy una valoración importante al escenario que dice Pedro, donde un Edmundo González termina apoyando a Manuel Rosales y Manuel Rosales se termina presentando con la tarjeta de la MUT también. En ese escenario, la gran pregunta es, ¿qué va a hacer la señora María Corina? Yo creo que María Corina se está quedando aislada. Va llorar. Se está quedando sola. El hecho de que Gustavo Petro haya venido y no se haya ido a sentar con ella en Bejucal, como ella lo esperaba, creo que eso ha sido para ella un golpe mortal. Creo que se está quedando sola. Porque luego la eclipsa, luego la eclipsa. No la van a acompañar en su plan de la abstención. La comunidad internacional no va a apoyar ningún plan. Implosionar las elecciones del 28 de julio. Y el único camino que a ella le queda es precisamente uno. Edmundo González se va y apoya a Rosales. Ok, ¿qué le va a quedar a ella? Decir, yo no los apoyo. O sí los apoyo. Pero ella lo que siempre va a jugar es al fracaso. Al fracaso. Al fracaso de todo. A decir que la elección fue fraudulenta, a decir que la oposición negoció, que esa oposición rastrada se arrastró a los pies del gobierno, negoció con el gobierno, me dejaron a mí solita. Ella lo que está buscando, escuchen bien, María Corina está buscando es sobrevivir al 28 de julio. A ella hoy no le importa si hay elección, si no hay elección. A ella lo que le importa es cómo sobrevivo. Y su plan ya hoy, que ya se sabe derrotar. Hay alguna gente que considera que las elecciones del 2024 son la última alcabala. Lo decía el señor Juan Barreto, que por ahí le filtraron un audio al señor Barreto, diciendo, bueno, los mecanismos de negociación, cómo ellos, por ejemplo, están siendo abandonados por el mismo señor Conde del Huacharo. Y ven este mecanismo como el mecanismo de una supuesta transición ordenada, en donde el señor Barreto dice que el presidente va a desconocer las elecciones, de que el presidente va a tumbar las elecciones, que el precio por su cabeza determina de que el señor Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, pretenda sabotear el proceso electoral para no negociar después con los gringos, que lo que está en juego o lo que está en riesgo es la vida política de Maduro, de Diosdado Cabello, de Jorge Rodríguez. Las conversaciones entre los norteamericanos y el gobierno siguen, continúan, no se han detenido, eso es lo primero que tengo para decirle. El tema, y aquí entramos en otra arista de lo que tenemos planteado conversar hoy, el tema de Tarek el Aysami. Eso ayuda a reposicionar de alguna forma. Hay gente que me atacó porque yo dije... ¿Tú crees que fue una estrategia electoral? Como dice Marco Rubio, por cierto, que apareció, dijo que eso es una estrategia del gobierno. No, fíjate que yo creo que los tiempos en política, y esto no es malo, bueno, yo estudié mi tema de marketing político a lo maquiavelo. Los tiempos, tú puedes hacer que los tiempos en política coincidan, pero fíjate algo, hace un año empezó a develarse la trama PDVSA-Crito. Eso fue en marzo del año 2023. Más o menos coincide la fecha de que ha pasado un año de las investigaciones, conversando incluso con una fuente gubernamental que tiene que ver con estos temas, con el tema de los bienes incautados, con todo el tema de las investigaciones. Me dice, Indira, ha pasado un año y todavía estamos recogiendo bienes. Entonces, yo sí creo que es muy factible que a las autoridades les ha llevado un año y un poco más establecer más responsabilidad. Pero aquellas personas que están tratando de generar la supuestamente la conseja por medio del cual los tiempos electorales coinciden con el supuesto encarcelamiento de Tarela y Sami, ¿por qué no plantean la interrogante al revés? ¿Por qué, por ejemplo, no dicen que sí había un plan de un sector aliado de la derecha con otro sector que está metido aquí en el tema de PDVSA-Crito, que estaban trabajando para el 2024? Correcto, pero no da más eso. No asumen que ya había un plan para tumbar al presidente Nicolás Maduro. Entonces, vamos a esto. Es que ahí vamos al reduccionismo. Fíjate, durante todo este año, el sector más radical, sobre todo en redes sociales, ha estado diciendo, ¿dónde está Tarek? ¿Dónde está Tarek? Bueno, entonces ahora saben dónde está Tarek, pero el problema ahora no es dónde está Tarek, sino entonces, ¿por qué tardaste tanto? O dónde estaba. O dónde estaba. O dónde estaba resguardado. En todo caso, la gente lo que tiene que pedir es lo mismo que pediría yo en todo caso. Que el juicio y que todo el proceso que se le va a seguir a Tarek, a la ISAM y a Samar López y a todas estas personas sea público. La gente tiene derecho a saberlo. Y ahora, entonces, tú vienes y haces una lectura del marketing y tú dices, bueno, pero ¿eso ayuda o no ayuda? Claro que ayuda, porque este es un país que está habido de orden y ha habido de justicia. Eso moraliza. Y además, eso se moraliza. Eso moraliza a los venezolanos. Eso moraliza a todo el país. A todo el país. ¿Cuántos ministros de petróleo antes del chavismo habían estado encarcelados? Ninguno. ¿Ninguno? Entonces, la gente que dice, no, que ustedes están tratando de ocultar algo, de que supuestamente esto hace parte de un eslogan o una estrategia electoral. No, hermano. Mira, no hay forma. Aquí hay gente que se comió la luz y gente que está pagando por el precio de haberse comido la luz. Mira, Pedro, no hay forma de que tú sacrifiques a una de tus piezas más importantes por un tema de marketing político. Sí. O sea, si lo que quieren hacer ver es que esto es una componente que Maduro llamó a Tarek y le dijo, mira, te voy a meter, pero es un ratito para yo ganar unos puntos. Eso no existe. Porque también tenemos que recordar que Tarek no era ningún peón en el tablero de Jerez. No, no, no. Era una de las piezas más altas. Y cuando tú tomas, ese riesgo, porque además, ¿por qué te hablo de riesgo? Y aquí nos vamos a meter en aguas profundas. Nosotros todavía no sabemos qué había detrás de Tarek. Nosotros no sabemos todavía cuáles son esas trazas de dinero que están por fuera. Nosotros no sabemos si el tema del golpe de Estado tiene que ver con conexiones internacionales. Se habla de una relación de él con Rafael Ramírez, por ejemplo. Tiene que haberlo, hermano. Todo lo que huele a petróleo huele a Rafael Ramírez. Y Rafael Ramírez ha logrado también construir unas relaciones sinuosas, incestuosas, entre la derecha más radical, que supuestamente lo atacaba, como es el caso de Voluntad Popular, y el señor Rafael Ramírez. La empresa que está haciendo, digamos, o que le hizo en algún momento determinado un cambio reputacional a la imagen de Rafael Ramírez, es la misma empresa de la mamá. Y la misma que le trabajará a Luisa Ortega, por cierto. Y es la misma que le trabaja a Luisa Ortega. Que aparece por ahí con unos Twitter ahí, súper bueno. El señor Simonovis pudiese estar relacionado con Tarek y la ISAM y no lo sabemos. Y no lo sabemos. Mira, aquí hay muchas cosas que se empiezan a descubrir y que los venezolanos tenemos el derecho de saberlo. Ahora vamos un poquito más allá. El tema de Rafael Ramírez. Tú dices, bueno, por lo menos Tarek y la ISAM está sancionado, pero tú ahí te preguntas, ¿por qué no está sancionado? ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no ha metido el preso a Rafael Ramírez, por ejemplo? O Juan Guaidó. Juan Guaidó, ¿por qué? Bueno, porque es que aquí tenemos que recordar, y me van a disculpar, pero aquí muchas de las sanciones personales que se impusieron eran un negocio donde yo te llamaba a ti y te decía... Y yo te la decía que te las quitaba. Señor Pedro Carvajalino, te tengo aquí en la lista, pero si tú contribuyes con la causa de Venezuela, con la causa de la libertad, si usted me da cinco milloncitos, yo conozco un caso. Sí. Yo conozco un caso que le estaban pidiendo cinco millones de dólares. Carlos Vecchio se la pasaba en eso, hermano. Si pagaba los cinco millones de dólares, no los metían en la lista. Entonces, por eso es que ellos se molestan mucho cuando uno les dice en su cara que son unos inmorales, unos sinvergüenzas. Esa oposición dijo vivir, que estaban luchando por la democracia y por la libertad, y es todo lo contrario. Ellos lo que han hecho es vivir de la crisis. Se han enriquecido. Claro que sí. ¿Tú crees que ellos, por ejemplo, tú crees que la comunidad que tiene Carlos Vecchio, que tiene Julio Borges afuera, ellos, por la única forma de que ellos se vengan aquí, es que vengan los norteamericanos, saquen a Maduro en pijama de Miraflora. Maten cinco millones de chavistas y borrador. Y ellos entran porque ellos no van a venir aquí ni a caminar calles, ni a sudar, ni casa por casa, ni a hacer política, porque la vida de ellos ahorita es muy fácil. Tienen dinero, tienen vocería, dinero y vocería que se tiene que acabar el 29 de julio, porque gane, quien gane en este país, gane Maduro, gane un opositor, el 29 de julio, esa falacia de la Asamblea de 2015, tiene que morir. Ahora, en este contexto de las relaciones y los tentáculos de estos sectores o de estas personas con otros en el exterior que estarían atentando contra el país, donde se mueve mucho el tema del dinero, hablamos también del reposicionamiento que estamos conversando de la extrema derecha o el plan Cóndor. En Argentina, se habló recientemente de abrir un juicio contra el presidente Maduro. Y Diosdado Cabello. Ajá. Aparece... Se congelaron los bienes al expresidente Alberto Fernández. Alberto Fernández. Pero apareció Boric también hablando ahora, llamando al embajador, el tren de Aragua. Entonces parece... Lo que pasó en Ecuador. El tema de Ecuador. Vamos a pasar ese videíto, eso será casual. Vamos a pasar ese videíto del señor, el video número 5 del señor Boric, a propósito, y vamos a, con pinzas, a tratar de hacer un diagnóstico y una radiografía a propósito de los medios y los miedos que están tratando de infundar y tratando de generar. Vamos a hablar y vamos a ver el video del show del tren de Aragua y ya venimos conjuntos, pero no revueltos. Un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Sudamérica son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y también a sus familias y lo tomamos como un insulto también a los estados que han sido víctimas del tren de Aragua. Y es que el crimen organizado es una preocupación seria en todos los países de nuestra región. En todos los países de nuestra región. Y tenemos que actuar unidos los diferentes gobiernos para poder enfrentarlo. Por eso la negación no sirve y no es tolerable. Junto a esto nos preocupa además la falta de colaboración por parte del gobierno venezolano en áreas claves relacionadas con la seguridad como por ejemplo la expulsión de individuos responsables de cometer delitos en nuestro país. En Venezuela ha habido un éxodo de millones de ciudadanos producto de la crisis que se vive en ese país. la mayoría es gente honesta que busca otros destinos que busca un mejor pasar para sus familias pero también algunos delincuentes que han causado mucho daño en diversos países de la región. Y Venezuela no está colaborando con los países del sur porque sí lo hace con Estados Unidos. Sí acepta expulsiones desde Estados Unidos a Venezuela pero no lo está haciendo con los países del sur y no se hace responsable de esta situación. Por lo tanto he tomado la decisión después de reflexionarlo y conversarlo con Cancillería con el Canciller Alberto Fanclaveren que en este momento se encuentra en una gira con la Canciller subrogante Gloria de la Fuente con nuestra Ministra del Interior Carolina Toá de llamar a consulta a nuestro embajador en Venezuela Jaime Gasmuri. Esta medida tiene como objeto poder recabar información detallada sobre la situación actual en el país y evaluar todas las medidas que sean necesarias para proteger los intereses y la seguridad de nuestros ciudadanos y de quienes habitan nuestra patria. Y además acordar en conjunto e instruirle al embajador todas las acciones que sean necesarias tanto ante el gobierno venezolano como también eventualmente ante organismos internacionales. Nuestro gobierno ha dado claramente cuenta de que el compromiso restricto en garantizar una vida segura de todos quienes habitan. Hablando del tema del tren de Aragua nosotros sí hemos dicho que se ha instrumentalizado este sentido o este significado y este significante con el tema del tren de Aragua porque pareciera que existía el paraíso antes de que llegara el tren de Aragua a cada uno de estos países que estos países no tenían problemas que en Colombia no está el cartel de Cali el cartel de Medellín que hasta hace poco mira es en el gobierno de Petro que se ha venido que yo empecé a ver imágenes de incautación de drogas como se están haciendo y se están mostrando de hecho hace poco vi unas imágenes de más de mil kilos de cocaína incautado en la Guajira colombiana eso no pasaba como no pasa en los Estados Unidos tú no ves en Estados Unidos incautación de mil kilos de cocaína dos mil kilos tres mil kilos cinco mil kilos de cocaína en uno de los países que es el ente receptor de la cocaína ahora bien el tema digamos delincuencial de cada uno de estos países no se le puede endilgar al tren de Aragua como no puede endilgársele al cartel de Medellín al cartel de Cali cualquier problema que se pueda generar en el ámbito de la atmósfera de la seguridad en Estados Unidos mira lo que estamos viendo las declaraciones infelices de Gabriel Boric lo que es es una gran manipulación fíjate que viene el presidente de Chile y mezcla dos temas mezcla el tema del tren de Aragua y mezcla el tema de las expulsiones de los venezolanos que han cometido delitos él lo que está haciendo prácticamente él no está preocupado por la seguridad de Chile él no está preocupado por resolver el tema migratorio él está preocupado por posicionar una matriz ¿qué tiene que ver el tren de Aragua con las personas que necesitan ser extraditadas o expulsadas de no tiene absolutamente nada que ver pero él lo mezcla él dice están cooperando con los Estados Unidos para expulsar lo que pasa es que ellos un supuesto gobierno de izquierdo gobierno progresista en uno de los países en donde ha habido más acciones de xenofobia si hay que garantizarlo hay que caracterizarlo son en Chile y en Perú después le viene en Colombia que Colombia han asesinado un montón de venezolanos por su condición y el tema de venecos y todo esto pero fíjate no nada más Boric manipula con el hecho de mezclar a las personas que hay que los migrantes el tema migratorio de venezolanos en Chile sino que manipula con el tema del tren de Aragua pero además él agarra y él dice bueno es que Venezuela es la mayor crisis migratoria mira vamos a hablar de la crisis migratoria es una crisis migratoria inducida si Gabriel Boric no quiere más venezolanos allá que empiece por pedir el cese de las sanciones porque el tema de esta gente es que después que buscaron inducir la migración primero para agarrar plata porque vamos entonces a pedirle que el gobierno de Chile nos muestre las cuentas de cuánto han donado el fondo de Naciones Unidas para los refugiados cuánto dinero se ha dado para la diáspora venezolana o mano de obra barata cuánto dinero porque no hablan de las cosas buenas que también ha llevado la migración y esto hay que recordarlo el fallecido y fenecido señor del helicóptero el señor Sebastián Piñera él fue uno de los principales pregoneros y mensajeros de ustedes venezolanos vénganse acá sin pasaporte no tienen necesidad de pasaporte fue un negocio no tienen necesidad de celulas si no tienen papeles vénganse que nosotros lo recibimos acá ellos lo que estaban buscando era que con la migración declarar que Venezuela era una amenaza para la región era un estado fallido y con eso pedir 5 mil millones de dólares no nada más el pocotón de plata que se han metido en nombre de la migración venezolana sino además pedir la responsabilidad de proteger el RP2 ¿qué es eso exactamente? eso también lo escuchaba en estos días en un video donde María Corina hablaba de eso claro la responsabilidad de proteger es cuando entonces un estado un país que se hace ingobernable donde supuestamente las autoridades no están en capacidad ni siquiera de controlar ni de atender a su gente entonces tenemos que proteger a ese estado tenemos que proteger a ese pueblo y por eso intervenimos lo que no han dicho aquí es que la migración venezolana tiene un alto componente sí del tema de la crisis que estábamos atravesando como país sí pero esas crisis esas olas migratorias comenzaron aquí incluso mucho antes del 2019 pero fue en el 2018 2019 que ellos necesitaban todo este clima cuando ellos mismos lo ahoparon y como lo ahoparon una de las cosas que yo decía pero eso es un error cuando le decía usted es venezolano no se preocupe si su pasaporte está vencido si no tiene documento venga que aquí lo vamos a proteger entonces bajo la excusa de que no nosotros estamos protegiendo los derechos humanos de ellos no señor aquí lo que teníamos era que en ese momento primero sentarnos para ayudar a resolver la crisis venezolana y resolviendo la crisis tú frenabas la migración pero mira yo les voy a decir algo a ustedes en resumen nadie puede hablar de la migración venezolana sin antes pedir el cese de las sanciones porque entonces como yo como país recupero el ingreso para que la gente no nada más no se me vaya sino que los otros pero que curioso que Boric no lo menciona que curioso pero hay que decir no lo mencionaste a Iván Duque que fue uno de los promotores justamente el señor Julio Borges cuando apareció diciendo que los venezolanos son una enfermedad para la región contagiosa una enfermedad el único que es un VPH contagioso es ese personaje pero en el ámbito político ahora no dejemos pasar la manipulación de lo del tren de Aragua porque si ustedes siguen no es nada más Boric esto lo están diciendo otros actores internacionales porque además Richardson allí tiene mucho que ver en eso ha pasado muchas cosas raras aparece Richardson en Ecuador apareció el tema de las supuestas bandas bueno se desató digo supuestas porque en realidad hubo una situación pero parece que se exacerbó porque después de eso llegaron los salvadores Estados Unidos y ahora llegaron a Argentina también nosotros estamos enfrentando una forma moderna de colonización como ya un colonizador no llega y de extracción de mano de obra barata la colonización ya no llega a una fragata y con la cruz y un cura imponiéndote la religión ahora la colonización llega a través del fentanilo llega a través de las sanciones llega a través de las bandas delincuenciales quien me dice a mi yo le voy a voltear la tortilla quien me dice a mi que no son ellos mismos los que están alterando y los que están financiando y los que están promoviendo todo el tema del tren de agua porque acuérdate que la estrategia de ellos es quebrarte los pies para después venirte a resolver el problema que ellos mismos crearon porque ahora yo te creería a ti que el gobierno es 100% culpable de toda la crisis y de todos si aquí no nos hubiesen sancionado y además y además qué tipo tan o sea qué desfachatez y qué falta de pericia que los organismos de inteligencia dejaran entrar tanta gente del tren de agua inclusive dentro de los Estados Unidos ok pero vamos a un caso la mafia siciliana hizo estragos en el mundo y eso era culpa del gobierno italiano mira el gobierno venezolano nosotros los venezolanos no podemos ser responsables del crimen transnacional yo me imagino que el canciller Iván Gil cuando dice el tren de agua no existe no existe en Venezuela porque efectivamente en Venezuela esa banda se desarticuló yo me recuerdo que tú no podías ir incluso de Caracas a Valencia porque tenías miedo que los tipos en la autopista te lanzaron un miguelito te atracaran te secuestraran o el call center María exacto que te llamaban incluso desde las cárceles y después se identificaban como el tren de agua es más sucedían hechos aquí de la criminalidad y ellos se lo adjudicaban como tal cual banda eso aquí ya hoy no existe sí ah que mutaron que se fueron bueno ahí está el cartel de Sinaloa lo decía yo en un tweet el cartel de Sinaloa hace vida en Colombia o sea y ha comprado un montón de territorio extensivo en Colombia pero no por eso usted puede decir que eso es una política de Estado o sea el que pretendan hacer ver que si existe o no el tren de Aragua operando en otras partes del mundo eso usted no puede decir que eso es una política de Estado pero también te voy a decir que el gobierno fue muy inteligente yo sé que ya no va pero el gobierno fue muy inteligente porque desarticuló las bandas o digamos esas bandas o esos sectores violentos que operaban en las cárceles que estaban fuera de eso fue importante por eso lo dijo Donald Trump en Venezuela no hay delincuencia toda esa delincuencia la exportaron para los Estados Unidos y por eso ellos no tienen problemas de delincuencia y nosotros tenemos problemas de delincuencia como si no existieran las maras salvatruchas como si no existieran los carteles mexicanos como si no existieran algunas mafias incluido inclusive en Estados Unidos se habla de las mafias rusas de las mafias italianas de todas las mafias que se concentran y que hacen vida en el juego de la droga y en el juego de la distribución de la droga dentro de los Estados Unidos pero nos tenemos que ir muchachos no yo antes de ir nos le voy a decir algo porque necesito pelear con ustedes un poquito lo que es terrible es la política comunicacional y me molesta este gobierno no sirve no sirve para comunicar sus logros aquí bajo la delincuencia pero creo que no sirve no lo dicen mira lo que pasa es que son demasiados flacos abiertos pero que digas que no sirve es una falta de respeto de parte de Indira no me la calo hermano aquí bajo la delincuencia tú no eres ni gobierno ni oposición por eso es que es fácil calificar yo soy Indira y hoy es mi cumpleaños y espero que lleguen los regalos a mi casa a mis cuentas bancarias así que todavía es domingo son las 8 de la noche ya las 9 casi pero bueno todavía hay chance hasta las 12 de la noche no vayan a ser después como María Corina que entonces me digan no el regalo no te llegó porque no me dejaron no bueno tráiganme mi regalito bueno nos tenemos que ir esto es juntos pero no revueltos la excusa perfecta para hablar de densidades emocionales epistemológicas lógicas éticas y peripatéticas así que nos tenemos que despedir juntos pero no revueltos por la mejor agencia de Venezuela Venezuela News todos los domingos a las 8 de la noche tenemos que despedirnos chao hasta luego chao 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 aplausos hermanos chao 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 chao